El Oliveira pidiendo al Dalas que le haga vídeo hate a Elm. Pueden comer la polla, el Oliveira y Dalas, los dos, uno detrás de otro. Nadie dos fetidos. Boom. Pero decías que nadie te colaba una info falsa para putear a los demás streamers. ¿Cómo? ¡Oh! Pero es que eso no es info falsa. Ni el Javi Oliveira y el Dalas son... No sé si Javi Oliveira tiene partner. Segundo. Creo que no tiene partner. Miniatura esta. Donde pone Elmillo Exposed. Obviamente voy a reaccionar por si se dice algo malo. Ya creo que no tiene partner. Es que no sé. Pero es que no sé. No he llegado a verlo. Como no ha cargado... Sí tiene. Creo que no tiene, ¿no? No parece que tiene. Es que no sé. No carga. No tiene, ¿no? Igual son... Son básicamente dos ratas de cloaca. A ver. Javi Oliveira probablemente no lo es tanto. Simplemente creo que es como una persona con poca personalidad. Altamente manipulada por Dalas. O quizá una persona tan poco querida que la única persona a la que realmente le ha transmitido un feeling de amor ha sido Dalas. Y simplemente ha cedido. No sé cuál es. No lo conozco suficiente. Probablemente no puedes ponerlos en el mismo nivel de ratas de cloaca. Puede haber muchas razones personales en las cuales uno acaba cediendo a las tonterías que dice el psicópata de Dalas. Puede ser low IQ. Puede ser falta de amor. Puede ser falta de atención. Puede ser busca de fama rápida. Puede ser cualquier cosa. Obviamente no puedo hacer un flip. Todas son malas, obviamente. Algunas son peores que otras. Siempre estuvo en contra de Dalas hasta que le denunció y ahora es su hijo. ¿Quién denunció a quién? Es que me da igual. Son literalmente dos. Dos randoms que nadie le importa lo que hagan o lo que digan. Literalmente dos fucking randoms. Tanto Dalas como el otro chavalito. Es decir, lo único relevante que tienen que decir o que tienen que hacer es en base a hablar de otras personas. Cada persona tiene lo que tiene, ¿no? Pero tampoco es algo criticable o algo malo de lo que sentirte culpable. Pero es la realidad. O sea, no creo que se le tenga que dar bombo a alguien que no es nadie. Oh, man. No me puedo creer. Hay un guarda ahí. Jesus, man. What the fuck? Trágico. No podía flashear realmente ahí. Por eso si flasheo, me flashea detrás. Solo había la opción de yuquear. Porque no he entrenado nada desde hace mucho tiempo. Estuviera entrenando aún, te diría. Pero sin entrenar es como... Nah. ¡Que me muero, que me muero! Está un poco frustrado el amigo. La parte de la final de la R de Graves es indochable. Man, me refiero a indochable, pero sin flash es imposible. Le ganó Reven y piensa que se puede ganar a Xelao. Podría ganar a quien quisiera si entrenara. A quien quisiera. Por lo menos de influencers, no obviamente de boxeadores profesionales. Pero literalmente mataría a cualquier influencer si entrenó. A cualquiera. A Xelao, a Virus, a Jägger, a todos. Y uno contra dos. Sí, entrenara. ¡Hostias! Parece que... Complicado el game, la verdad. Vas a ir a la velada. Si me invita a alguien en particular, sí. Pero no voy a pedir entrada. Si me viene Ibai o alguien... Principalmente Ibai, cosa que creo que debería hacerlo. Y me dijera, hey, ya que literalmente esto existe gracias a ti, en parte, no estaría nada mal de que vinieras a la velada. Entonces voy a ir, ¿sabes? Pero... Obviamente yo no voy a pedir una entrada. Si alguien... O si viene Coscu y me invita y me dice, ¡Hey, Nashepa! Vente a la velada a apoyarme. Pues voy a ir, ¿sabes? Si alguien explícitamente me pide de que vaya, voy a ir. Si no, no. Obviamente podría ir y... Ir a ratear una entrada, pero no es mi rollo. No me gusta. Así que... Si alguien me lo pide, iré. Si no, no. Si no, se ve muy cómoda la velada desde casa. Es divertido de ver. Creo que se disfruta más desde... Bueno, a ver, no sé si vas rollo o... Eh, no sé. Depende. Depende, depende. O sea que no vas, no sé, no sé. Si viene alguien y me dice, ¡Chepa! ¿Te venís? O voy. ¿Pero te gustaría ir o no? Me gustaría ir si me quieren ir y no me gustaría ir si no me quieren ir. Por eso mi... Por eso la razón por la cual digo de que solo iré si me lo piden es por ello. Si obviamente voy y la gente le apetece verme ahí, voy a ir. Si no, no. Si me va a invitar y va yo obligado porque le diga yo... Tú, pues ya está, invítame. Pues no. Pues no, no, no me apetece ir. Porque obviamente si lo se lo pido me va a tener que invitar, ¿sabes? Pero prefiero sinceramente que venga alguien y me diga, tú, me apetece que estés ahí y tal. Vende. Entonces iré. I don't know. Creo que es respetable, ¿no? Per ma baneat. Per ma baneat. Per ma baneat. Per ma baneat. Cualquier persona que haya escrito esa mierda, per ma baneat. Desde este canal no se apoya ninguna clase de hate contra cualquier otro streamer de esta plataforma. O sea, cualquier persona que haya escrito cualquier cosa de otro streamer que sea negativa, se va a per ma baneat. Literalmente. Per ma baneat. Cada persona que lo haya puesto. Muchas gracias, mods. No creo que deba ni siquiera... Ni siquiera deba pedirlo. Creo que debe ser algo instantáneo. No creo que ni siquiera deba estar diciéndolo, ¿sabes? Me toca la polla de que no hayáis reaccionado un poco más rápido. Se va a recalear. Oh, man. Mi equipo acaba de literalmente grifear la partida completamente. That's fine. Por eso maxea SR. Por eso se maxea SR. O playa eso con Q-Max, ¿sabes? Intenta playar eso con Q-Max. Uno contra tres. No hay manera. Es literalmente imposible playar eso con Q-Max. Da igual lo bueno que seas. Te maxeas Quai y literalmente estás duane. Esta fight me apetece ver la muerte de Geyser. Si me ganas es para permanecer el champion este para el resto de los... Me ganaba, tío. ¿What? Le saco 4.500 de oro y tengo literalmente no cooldown en ninguna habilidad, tío. Y me ganaba, ¿eh? Qué barbaridad. Porque aquí es lo típico que podrías decir. Oh, maxea Q. Literalmente, mi Q con Shoujin tiene un segundo de cooldown. Tiene el mismo cooldown que cuando tienes la Q de Volvet. No cambia nada. Señor Seductivo 69 gana el triple honor. Dogea algo, cabrón. No quería uplayarlo. Quería ganarlo, ¿sabes? Oh, that's fucking bad, man. Ha sido más suerte que Faker, ¿eh? No creo que... No fucking way. No creo que lo haya jugado muy bien. No. Planteamiento de la fight. Aquí, por ejemplo. Aquí yo veía a la Nico esta corriendo mucho. Y digo, ¿es esto la Nico o no es la Nico? Si le pego y no es... Liada. Con lo cual, aquí yo no sabía si esto era el clon o no era el clon. Actualmente he visto el clip cuatro veces y aún no sé si es el clon o no es el clon. Ahora te lo digo, si es el clon o no es el clon. Curiosamente, sigo sin saber si era el clon o no era el clon. Creo que no era el clon. Aquí, definitivamente, quitar hacia la jungla no es la mejor idea. Pero quería flipear el... Es decir, no sabía dónde estaba el Jhin. Me daba la sensación de que el Jhin se había quedado atrás. Y digo, eh, quizá si... Ahí podía 100% escaparme hacia atrás. No había ninguna razón para caminar hacia adentro otra vez. Es una grifeada extrema. Caminar hacia adentro. No tiene ningún sentido. Realmente, solamente sacarle la ulti de Nami ya es suficientemente bueno. Esto es una grifeada. Esto es rezar que el Jhin esté aquí. Y no está. Y de ese modo, ok. GG. Oh, that's fucking bad, man. Ya está. Lo he salvado de milagro, pero lo he jugado fatal. Mecánicamente, Skathix no tiene mecánicas. Con lo cual, tampoco lo puedo jugar mecánicamente mejor o peor. Pero... Tema de decisiones. Creo que ha sido bastante malo. El millón haciendo autocrítica imposible. Yo soy una persona extremadamente autocrítica. Extremadamente. Mecánico. 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 ¡Gracias por ver!